1, 2, 3 Hola, nosotros somos el trío Jean-Victor Nally de Huautzinango, Puebla y vamos a interpretar este bonito guapango del maestro Eduardo Bustos Valenzuela La Calavera ¡Échale coca de lío! ¡Échale coca de lío! ¡Vuélvete pa'l campo santo que no me vienes que más! ¡Que me cura el despanto para no verte jamás! ¡Vuélvete pa'l campo santo que no me vienes que más! ¡Vuélvete pa'l campo santo que no me vienes que más! ¡Que me vayas a lamentar! ¡Que a veces no nos asustes cuando estés en el altar! ¡Ey nanita que te viera con esos dientes de fuera! ¡Que mi sueño y mi totera cala, cala calavera! ¡Vuélvete pa'l campo santo que no me vienes que más! ¡Que me cura el despanto para no verte jamás! ¡Vuélvete pa'l campo santo que no me vienes que más! ¡Vuélvete pa'l campo santo que no me vienes que más! ¡Vuélvete pa'l campo santo que no me vienes que más! ¡Que me cura el despanto para no verte jamás! ¡Ey linda tú tra está la veia! ¡Que me 60 años me gusta que los pageistas entre la noche! ¡Vámonos, muy más! ¡Suscríbete pa'l x y nosappe la noche! Gracias.